Esta canción se apaga el televisor Se apaga el televisor Se apaga el televisor No sabes que hacer Con el televisor Chica de esto Y todo se volvió otra vez Ya no volvés salir Me siento a todo feliz La ventana será De la canción se limita Ya no volvés salir Ya no volvés salir Se apaga el televisor 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 Gracias.